El Evangelio está leído a��ar pan, el Evangelio está leído a la luz de la gloria y esto está curando la locura. ¿Sabes por qué? También el Evangelio está leído a las propuestas. El Evangelio se me dice que no es una locura, se ha Surbitado, 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 se ha Surbitado esta palabra, y esto está cumpliendo, y lo ha habido, y lo ha dicho, se para el entorno del mundo, y está retrovisando el Evangelio, y está toda locura, y dice el doctor, todo el evangelio se ha provisado y se tendrá el fin mal de vida bendito el nombre de Cristo Jesús déjame ser rey de gloria pero si ahora mismo no se preocupe en esta hora si se ha amasalado si se ha amasalado, si se ha amasalado no creo que yo le estoy disfruto déjame a Cristo, arrepiéntase déjame a Cristo en esta hora porque Cristo le ama, Cristo Jesús y no aniversario, Cristo Cristo quiere salvarles de este mundo perdón, aleluya eso es lo que yo le estoy disfrutando en esta hora bendito a Cristo Jesús perdón, rey de gloria eso es lo que estás en esta hora en este lugar, bendito al Señor hay necesidad y muchas almas sedentas pero sabes que por causa de orgullo de que a Dios no queremos aceptar a Cristo por causa del crinado no queremos aceptar a Cristo por causa de Dios no queremos dejarlo usted no quiere dejarlo dar los cites usted no quiere dejarlo ir a la hipoteca usted no quiere dejarlo ir a la barra usted no quiere estar jugando los cocines usted no quiere estar jugando todos los carteros de este mundo déjame decirle que un día lo va a tener que dejar hay un policía y usted no va a tener que hacer la vida con la suya cervecita que ha sido enfría hay un policía y usted no va a dar mil dólares ahí en la bolsa hay un policía y usted no va a tener que dejarlo ese carro más caro que pueda comprar en este mundo hay un policía y usted me va a andar diciendo y esa camisa de Marta y esa roca de Marta se anda cargando y si hay un policía y me lo va a andar diciendo aunque usted me lo dice pero está la palabra del Señor yo se lo tengo que predicar que usted sea la palabra del Señor dice si a ese hombre lo hicieron si a ese hombre le diré así hombre me decía esta noche viene por tu alma yo le digo en esta hora esta noche puede venir por tu alma amigo esta noche puede llegar a la muerte a tocar su puerta y le dice el ánimo y usted como está preparado delante del grosero poderoso esto es lo que yo le digo a preguntar en esta hora acerca de Cristo que me dice el instruyente que a uno de los inteligentes que usted ame corra lo que es de Cristo corra lo que es de Cristo el encendido de su salvación el ha llevado la salvación hacia Washington DC yo le he venido esta palabra para que usted entienda que solo Cristo quiere salvarlo claramente Cristo quiere salvarlo alérgido bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre poderoso rey de gloria esto fue lo que le dijo en Dios todo poder hacia tu hombre esta noche viene por tu alma aquí nadie va a mi almohada para garantizar nada usted tendrá sin tener un médico usted podrá tener el mejor del libro de vida usted podrá tener todo lo que pueda conseguir en este mundo que estáis a ver el dinero eso no le va a garantizar entrar al cielo mi hermano eso no le garantiza entrar al cielo mi hermano a quien le dijo que le va a garantizar el cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo yo le he tenido que el ganador de la vida yo le he tenido que el cielo va a ir a la ciudad y si ustedes van a seguir a Cristo Jesús, aleluya haciéndole salvación para todos el Señor Jesucristo, no viva por excepción de todos el Señor Jesucristo anda buscando ser un oro en el saldo de oro y la plaza en el saldo de oro y la plaza, aleluya pero Señor Jesucristo, en esta hora, Dios nuestro Cristo, el Señor Jesucristo y su salvación hoy es el siente de salvación, aleluya el que viene mañana, el Señor lo sabe hay muchos en el hospital hay muchos en el hospital, hay muchos en el hospital queriendo que hay en este edificio de las guerras pero Dios tuviera la oportunidad de estar viviendo esta palabra aquí en el camino, está mejor en este día aquí en el camino, Dios camina por ahí y mientras le ponemos la canción a la palabra del Señor hay muchos allá en el hospital hay muchos allá en la cárcel ahorita y que les quisiera ir a la cárcel y si están en esta libertad, todos están en la cárcel pero si bien aceptar una invitación a Cristo quizás fuera otra historia de su vida yo tengo razón por la cual estamos en esta unidad porque usted me dice con esta palabra Cristo Jesús tiene para la vida y vida en la adecancia en el capítulo 10, Dios hizo la palabra del Señor que los niños se debieron matar, estar y rogar pero caerse por eso el Hijo del Hombre que es Cristo Jesús tiene la vida y vida en la adecancia es la nueva típica en la cual estamos en este lugar a mi hermano gracias a Dios gloria al Señor a mi herida bendita el nombre de Cristo Jesús en esta hora bendita el nombre de Cristo Jesús el resto es el de gloria que no es como la vida del gloria de Cristo en el aniversario 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 es el gloria que no es como la vida del gloria es el gloria que no es como la vida del gloria en el aniversario pertenor a su corazón que no es como la vida del gloria vengan a Cristo vengan a su interno y rechaza la palabra del Señor y con el hito es lo más grande que se liberte su alma del infierno hay un infierno de que ir hay un infierno de que ir pero el cielo puede amar si usted se pone la mano de Cristo Jesús bendita el nombre de Cristo Jesús para siempre gloria al Señor a la Biblia yo en esta hora aquí en el estado con mis hermanos reclamando la mansión de la nueva de salvación no le traemos el evangelio del dinero ya no le debimos previsar dinero no le pedimos sin dinero tampoco debimos alucinar los carismos todo puede cambiar la vida al Señor hay alguien que viene a la cruz del salvado que será majestuado en el estar no es el único que va a cambiar al Señor a mi hermano no es el único que va a transformar su vida pero Cristo prueba su vida a Cristo porque estamos en el centro de los tiempos hoy día estamos en el centro de los tiempos Cristo viene pronto por tu iglesia un día este será si usted no está cansado de ir a los alegría a los que le están preentrando en la vecina un día usted no va a dejar de ver porque la iglesia va a ser levantada un día un día esta iglesia va a ser levantada un día Cristo Jesús me puede llevar a su iglesia que es la iglesia que es la iglesia que es la iglesia Cristo ya le aporta y le levanta a ti a ti, a ti, a ti, a ti, a ti a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti a ti, a ti, a ti, a ti a ti, a ti a todos todos los que quizás están todavía todavía creyendo esto pero yo le digo en el nombre de Cristo Jesús que si Él tiene poco para beber para beber Él dijo que no va a ser y no va a ser y Él dijo que no va a ser y no va a beber porque Dios que alegría ¿sabe por qué? porque toda la palabra del Señor a mí me dice que Dios hombre para mentir dijo de hombre para que se arrepienta lo que decidió que salió también se va a cumplir tiene que ser la palabra del Señor cumplir que se perciera a Dios que la razón Salvador poderá ser rey de gloria el dito el nombre de Cristo Jesús Aleluya hallelujah thank you that's the word of God for that Holy Spirit look at the Holy Spirit important to Holy Spirit he's speaking to you from the Holy Spirit because all the word of God is the word of God is true the word of God is true God said I am not a man but I said lie amen remember my light of you your sister might light of you your face might light of you even your pants still might light of you but God will never lie to you and will face you amen I laughed so much and what that thing you don't feel Jesus died on the cross imagine that Jesus died on the cross for you while you will face him to make sure that you have a place in the heavenly nation that you have a reservation for the kingdom nation when Jesus comes and will give you the salvation and you will embrace him face to face and give him a word grace and it's only Jesus that can save us all only Jesus not Mohammed not Gandhi not the cross not any stuff that you can come and imagine and think of a bird only Jesus and why is it only Jesus that can save us let me see for God so loved him that he said that he said that he said that he that will believe it for him may not praise that have eternal life there does that answer your question oh I see the only see that up in here does that answer your question and say to God in you and it's only Jesus that can save us there is no back door there is no back door but Jesus said I am the way the truth and the life no one comes to the father except through me through me and me there is anything you see on YouTube or the media or anybody that anybody says you know why it's good to use the sermon and it's good to know the gospel it's good to know God's words I don't care if you're thinking like swimming at that now but pretty soon you're going to start eating the meat and you'll be a full full warrior in the kingdom of Christ you know what is good to know the world that way you can go to church and you can know the world is true or not by going to the church and if the past is not doing what the world is you can get up and leave and you won't be deceived and then you gotta say a thing in your face and you gotta know Jesus how do I know Jesus a lot of people walking by right now so they know Jesus because they just wouldn't be talking about Jesus I'm not talking about knowing Jesus but I don't talking about Jesus I'm talking about having that relationship of relationship with Jesus an intimate relationship because Jesus said I am the way you have to have Jesus on your mind he's a man every day you know why because it's not about you anymore the old new is God he's because the old is old and the new is new you are a real creation you know what I was up with Jesus third on my mind I was up with Jesus third on my mind I used to be in the morning and I used to wake up after the day I used to wake up and I used to be like what block am I going to take over today who want to live today you don't know what lives today how many months are there today how many lives are there today because I was on 802 I had to feel for every day of the week of Sunday Sunday I used to sleep in my rest day I took the break on Sunday it's not about me anymore what I want it's about Jesus and what all them things that are clean them what all them do for my brothers and sisters and all that all and you are the Lord and God Jesus gave up his blood for us for that we can be free and God on your head and every thing for that we can be free put that in your hand and God is in